Buenas corillos, bienvenidos a un videito nuevo, hoy estamos es American Truck Simulator Este es mi trocito, un Rexville Y vamos a hacer una entrega, la entrega de hoy es ese trailercito que se ha de atrás Entre esas dos máquinas Me habían pedido un par de ejemplos, me habían pedido que si teniera videos de American Truck Simulator Bueno, este es mi primer videito como tal en el canal Espero que les guste, suscríbanse, compartan Y vamos allá, vamos a hacer la entrega Prendemos Bueno, que de prender, que es esto, se dañó Ahí, fuimos Vamos a ver si salimos con carnita de aquí Vamos a hacer la entrega Como pueden ver, llevamos dos máquinas ahí Oversight Las banderitas Hoy si de Puerto Rico Le puse las banderitas de Puerto Rico Vamos con calma, a ver como salimos de aquí Y estoy ya volante Estoy usando el volante hoy Ya mismo prendo la cámara a ver si se puede ver el volante Y eso Dame a ver si puedo poner el volante A un segundito Estoy prendo la cámara aquí Ok Ese es el volante Solo un poquito No se si ese es el volante Pronto me va a estar mudando Y va a tener un set up mejor Y luego me va a estar mudando Y luego me va a estar mudando Ahí se ve Ok No se si No se si No se si Y luego me va a estar mudando A ver si No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Va tiempo, no jugaba, tengo que poner un par de mods, bajé un par de mods nuevos también. Ahí se ve bien, se ve bien ahí. Ok, vámonos. Me vao por aquí, ahora la salida Me habían preguntado por el Esto es un Thrustmaster T150 Y este es el Thrustmaster Shifter Los dos son Thrustmaster Los frenos y los pedales son iguales Traspé suave Abrimos un poquito aquí Vez esta colta no mullía ¡Ah! 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 Dice yo chocan voy a tramdición, dice yo chocan voy a Vamos por ahí, vamos por ahí en bajita Se ve bien el trocito, los buses de aro, los bumper Overspeed, dice que llegamos 2 horitas, 2 horitas de ruego obvio, viene siendo como los 20 minutos yo creo Bueno, nos pasamos Overspeed Evidentemente es que se limita, no pasarse de las millas porque no me deja subir más de Dice que la zona es de 55 y el troc va a 65, no me deja, se limita No me está dejando meter muchas millas Ya está cayendo la noche La inflación por no poner las luces Ay, ya cayó la noche ya Eh, ya no me acuerdo Como se ha prendido las luces A tiempo no juego ¿Para aquí? No, esto no era No, esto no es Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver lo que es rápido Bueno, vamos a ver lo que es rápido Bueno, vamos a ver lo que es rápido No me acuerdo como las luces ok ok, ahora si lo vemos bueno, cayó la noche se ve bien y 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 vamos suave que vamos pesado estamos llegando al punto de entrega ya y que paso? y y y y y Si, bueno, voy a hacer una entrega aquí Ok Bueno, entregamos fácil Medio o difícil ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué hacemos? No soy muy experto guiando, pero me atrevo Tiramos la difícil Vamos con la difícil Oh, esta Esta es fácil Vamos, vamos con la difícil Praticamos Dice que hay que entregarlo ahí En Gversa Gversa, Gversa Vamos a ver cómo la podemos hacer Gversa Ok, vamos a verlo Vamos a verlo Yo creo que estoy muy mal Pero cuídate No acomodarme bien Fíjate Ah, vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos No, está difícil esto No está tan fácil No soy truquero, pero Vamos a ver Ahí se apagó Ahí vamos, ahí vamos Ahora acomodamos mejor No sé por qué Está apagando Cambio pesado, ¿verdad? A ver Está en tercera No, está en tercera No, está en tercera No, está en tercera No, no, está en tercera No, está en tercera No, está en tercera Batallamos un poquito Pero Bueno, misión completada 154 millas Tiempo empleado 35 minutos Combustible 23.000 galones 23.000, ¿verdad? No sé, 23.000 23 galones No creo que 23.000 ni que fuera Un avión Y El pago fue de 12.000 dólares El paquito que nos hicieron Continuamos Saremos Jajajaja Pero está mirando Nada corillo Ese fue el video de hoy Si les gusta American Talk Simulator Tenemos muchos modos Tenemos un par de viajes Un par de plataformas Dejales en los comentarios Que les gustaría ver Compartan, suscríbanse Y Hasta la próxima Que policía No sabía ¿Alguien? Ya